Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saludo a conociendo su amigo Mayrol Artenes de su canal con toda la información, comentarios, análisis, entrevistas, traducciones de la Mechita, recuerden que además de todo eso que les acabo de decir también van a tener la posibilidad de ganar porque en este canal si nos gusta entregarles premios, ustedes simplemente activan la campanita, se suscriben al canal, YouTube les va a avisar cada vez que hagamos un en vivo con sorteo, ingresan el mismo y tendrán la posibilidad de ganar contestando una preguntita así de fácil, deben seguir también nuestras redes sociales en Facebook, el grupo y la página que tenemos ahí, la Mechita, Pasión de un Pueblo, en Twitter, arroba la Mechita, un soy arroba Jairo Lartes y a la tienda Pasión Americana en Facebook, que es nuestro patrocinador. Bueno muchachos, ayúdennos también de una vez, like, 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 no se vayan del video sin darle like, así nos están apoyando, así magnifican nuestro trabajo, lo reconocen y también compartan este video en su grupo de WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en todas las redes. Bueno, nuevas informaciones y me parece que muy importantes sobre los dos jugadores que en este momento tienen a América lesionados. El tema de Iago Falke, el tema de también el jugador John García, que en este momento, pues ya lleva un tiempo desde que se le operó, ¿cierto? Y digamos que en lo de Iago Falke, ya supimos, yo les contaba ayer, se les mostraba esta imagen tan bacana, donde esto lo hizo el Caspar Leandro, damos el crédito, un collage de todo lo de Falke, que no nos vamos a olvidar de él. Y les contaba ayer varias incidencias de lo que fue el fin de semana, de Falke, del tema que ustedes vieron ayer, pues también cómo ha pegado en el grupo y la ascendencia que tiene este jugador con el equipo, con la hinchada, con el equipo vimos ayer que le rindieron homenaje en los goles antes de empezar el partido, porque es un jugador muy, muy importante, un líder futbolístico, pero también un líder de carácter personal, ya, un faro para el equipo en el sentido de su experiencia, de que vimos que es un jugador muy noble, todo ese tipo de cosas. Y bueno, las alarmas seguramente se ascendieron después de lo que fue su selección, por la entrada de Salazar, por todo lo que ocurrió, y pues obviamente esto no deja de preocupar a nivel de América, no deja de preocupar el tema de cómo va a seguir su recuperación, de qué tal le va a ir, igual pasa con el tema de John García, que de pronto no fue tan grave, pero que muchos me preguntan, ¿John García va a estar para cuarangulares? Bueno, les voy a contar sobre eso también, ¿ok? Y digamos que al inicio del semestre también tuvo un pequeño inconveniente ahí falque físico, y por eso no estaba siendo como tan, tan frecuente al inicio de este semestre con el equipo, pero ya ahoritica que había cogido el ritmo, pues pasa esto, pero yo también les digo algo, las cosas van por algo, tienen una razón de ser, hay que confiar siempre en Dios, y yo estoy seguro que él va a volver más fuerte y va a regresar ya con un conocimiento mucho más grande de sus compañeros y va a volver seguramente con un nivel muy, pero muy alto, ¿ok? Entonces, sobre todo esto lo que quiero contarles es que el médico que operó a Iago Falque habló con los dueños del balón, directamente la fuente, en este caso es el médico a quien vemos ahí, un connotado ortopedista, con diversas especialidades ya, que habló con el equipo de los dueños del balón, RCN Antena Doscali, que ustedes saben que ese es el programa de nuestro amigo Jefferson Piña, él está ahí, y este ortopedista se llama Orlando Ávila, que lo vemos ahí, él trabajó con la clínica Imbanaco, también ahora trabaja en la clínica MED, ya, y digamos que el médico espejo muchas situaciones sobre lo que fue la cirugía, sobre el resultado de la misma y sobre lo que se viene ahora, además de eso, Mauricio Romero también habló de una situación que es muy importante sobre el caso. El ortopedista Orlando Ávila era muy claro, la cirugía realmente no fue tan, tan larga, fue una cirugía de una hora veinte minutos, en donde los resultados fueron los mejores que eran lo que se esperaba, ya, se hizo simplemente la reducción de la fractura en la tibia, no hubo compromiso en el peroné, ya, se suponía que sí, según comentaba el médico Orlando Ávila, o sea que se pensaba en un principio que era más dura la lesión y de pronto en América lo manejaron con bajo perfil, pero el médico dice que afortunadamente después de hacer la cirugía encontraron que no era así, ya, todo está muy bien por el momento con Falke, esta semana va a reiniciar, va a iniciar la recuperación con trabajos con muletas y bicicleta estática, movilidad en la pierna y demás, ya, una duración mínima de tres meses y pues básicamente yo lo escuché y lo vi al médico Orlando Ávila bastante, pero bastante bien, bastante contento, tranquilo y con muy buena expectativa de la recuperación de Falke, muy buena noticia que complementa lo que ya les había comentado ayer. En el caso de John García, comenta que John García completa su cuarta semana de recuperación, que lo que se le practicó finalmente fue la sutura del menisco, o sea que por eso John García, yo les cuento, va a tener un tiempo un poquito más largo del pensado inicialmente y a John García no le va a dar para jugar los cuadrangulares muchachos, ya John García este semestre no va a estar con América, pero lo bueno es que se está recuperando de buena forma, que se está haciendo todos los trabajos para estar muy bien en el segundo semestre, ok, entonces el médico Orlando explicó cómo era la situación, cómo está y ahí los dejó al día. Leo sus comentarios de todo esto que ha sucedido, lastimosamente las lesiones, aunque en un grado menor por cosas del fútbol, se le siguen dando a la América y sigue perdiendo cada semestre de a uno de los jugadores y la verdad, ojalá que esa suerte cambie para nosotros. Si les ha gustado el video, regámenes un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión del Pueblo, Twitter, arroba la mechita11 y arroba Jairo Olartes. Recuerden también, la tienda Pasión Americana que tiene la rifa del mes de las madres, pueden pedir ya la boletita, 6 mil pesos y se pueden ganar 7 productos de la tienda, así que aprovechen. Llame ya a Sandrita, el 311-823-3376, también para lo que quieran de la América, en productos, camisetas, gorros, maletines, calzados, muñecos, lo que ustedes deseen, ahí lo van a encontrar. Los mundo más me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.